La información llega desde Santa Cruz, dictan sentencia condenatoria de 30 años de cárcel para Walter Ruperto Monasterio por los delitos de infanticidio y feminicidio al haber quitado la vida de cuatro menores de edad, condena que deberá cumplir en Palma Sola. La jueza ha ordenado que se cumpla en el penal de Palma Sola. ¿Cumpló retentimiento en algún momento a esta persona? Por el momento no, no ha manifestado nada en cuanto al hecho. Doctora, se escuchó de que el Ministerio Público no actuó con medidas como asiente desde el principio. ¿Puedes explicar un poquito y desvirtuar lo que se está comentando? No, en cuanto a las medidas de protección se otorgan siempre que existen denuncias. En este caso, verificados los sistemas aquí en la Fiscalía de Guarnes, no se tiene ni una denuncia que hubiese realizado la víctima, la señora mamá de los menores. Entonces, el Ministerio Público, al haber tenido conocimiento de alguna denuncia de manera inmediata, se hubiesen otorgado las medidas. Pero si no existe denuncia alguna, no habría puesto en conocimiento algún maltrato, entonces no existen dichas medidas de protección. ¿El señor cómo se está bien? En cuanto a la salud, aparentemente le han dado de alta y, bueno, le han dado de alta y aparentemente se encuentra bien, excepto con alguna fractura que es evidente que tiene en la pierna. ¿Esto quiere decir que va a ser trasladado inmediatamente, doctora? La orden es un traslado inmediato, no para que vaya a cumplir la pena. La orden es un traslado inmediato.